Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ayudando a los diabéticos tipo 1. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo y hoy quiero hablarte de cuáles serían las ayudas correctas para ayudar a una persona que padece de diabetes tipo 1. La gran mayoría de los diabéticos padecen de diabetes tipo 2. Hay una pequeña parte que también es importante que es como de 5 a 10% de todos los diabéticos padecen de diabéticos tipo 1, o sea que padecen diabetes tipo 1 en vez del tipo 2, pero voy un momentito a la pizarra para explicar ambos tipos. Vengo ahora seguida, vamos a ver. Cuando una persona tiene diabetes, pues van a ver dos órganos que están envueltos siempre en la diabetes. Los dos órganos que siempre están envueltos en toda condición de diabetes, cuando decimos diabetes, ¿ok?, uno de ellos es el páncreas, que es este órgano que está aquí, es del tamaño de su puño y está debajo del seno izquierdo. Y luego siempre está envuelto el hígado. El hígado es el órgano más grande que tiene el cuerpo y ahí es que se almacena la glucosa, la azúcar para usar después, ¿no?, se llama glucógeno. Entonces, entre estos dos órganos, entre el páncreas que es el que produce insulina y entre el hígado que es el que almacena glucosa en forma de glucógeno. La glucosa almacenada se llama glucógeno, es como si fuera un puré de papa, es una glucosa deshidratada y el cuerpo la guarda en el hígado como si fuera ese puré de papa, tiene esa consistencia, ¿no?, se llama glucógeno y es glucosa almacenada para usar después, es como el tanque de reserva del cuerpo. Entonces, el problema de la diabetes viene cuando la persona tiene exceso de glucosa. Cualquier persona para ser diabético tiene que tener exceso de glucosa, exceso de azúcar en la sangre. Ahora, existen dos tipos de diabetes. La diabetes más común, la que tiene la mayoría de la gente, el 90% o el 95% de todos los diabéticos padecen de diabetes tipo 2. Ahora, hay ciertos diabéticos que padecen de lo que llaman diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1? Bueno, el diabético tipo 2 que es el más común, es un diabético que todavía su páncreas funciona, su páncreas produce insulina, mucho o poco pero produce y entonces todavía estos dos órganos están pudiendo funcionar al unísono. La insulina que tiene el propósito de reducir la glucosa en la sangre, reducir la azúcar de la sangre y el glucógeno que está en el hígado que tiene el propósito de subir la glucosa. Así que uno baja la glucosa y el glucógeno la sube. Entre los dos tratan de mantener un balance. Eso todavía en el caso del diabético tipo 2, todavía esas dos partes están funcionando y eso se maneja con medicamentos como metformina, con insulina, con la dieta y se puede controlar. Ahora, ¿Qué pasa? Hay unos diabéticos que son diabéticos tipo 1. El diabético tipo 1 inicialmente a esa diabetes le llamaban diabetes juvenil porque encontraron que la mayoría de las personas que le daban esa diabetes tipo 1 eran personas bien jóvenes, 15 años, 13 años, 19 años, 21 años ¿no? A este diabetes tipo 1 le llaman diabetes autoinmune y le llaman diabetes autoinmune porque lo que se ha descubierto con eso es que el páncreas ya no produce insulina. Así que la diferencia entre el diabético tipo 2 y tipo 1 es que el que es tipo 1 ya no produce insulina. Algo pasó, todavía la ciencia no ha llegado a qué conclusión, algo pasó que el mismo cuerpo atacó las células, por eso se llama autoinmune, se ataca el mismo, atacó las células que componen el páncreas y ahora ese páncreas no produce insulina. Al no producir insulina no tiene más remedio, el diabético tipo 1 no tiene más remedio que inyectarse insulina. Así que todos los días tiene que inyectarse insulina, 2, 3 veces al día porque si no se inyecta esa insulina, simple y sencillamente no va a poder sobrevivir porque el cuerpo no se puede alimentar si no hay insulina, porque la insulina es la hormona que abre las puertas de las células para que entre la glucosa, para que se pueda alimentar el cuerpo y la persona digamos no se muera ¿no? Así que básicamente el diabético tipo 1 necesita inyectar insulina. Yo conozco el tema íntimamente porque uno de mis hijos, mi hijo Manuel es diabético tipo 1, es mi hijo más jovencito ¿no? Entonces lo sufro en carne propia porque tengo con él 3 nietos y conozco bastante bien el tema de cerca de la diabetes tipo 1 ¿no? Pero fuera de eso he trabajado con cientos y cientos y cientos de diabéticos tipo 1 a quienes hemos podido mejorarle dramáticamente el control de su glucosa. Fíjense, la dieta 3x1 que nosotros hablamos, esta dieta, esta dieta ¿ok?, la dieta 3x1 es un concepto de alimentación, un plan nutricional donde básicamente se está tomando en cuenta que los alimentos que más suben la glucosa son estos, los que llamamos alimentos tipo E, que son E porque engordan y son E porque son enemigos del control de la diabetes. Esta misma dieta aplica para un diabético tipo 1 igual que aplica para un diabético tipo 2, más cantidad de alimentación de los alimentos tipo A que son amigos del control de la diabetes que son los A porque adelgazan y menos cantidad de los E. Así que básicamente lo mismo que enseñamos en el libro El Poder del Metabolismo y enseñamos el libro Diabetes Sin Problemas pues aplica ¿no? Ahora, ¿Qué pasa?, la característica especial del diabético tipo 1 para poderle ayudar es que el diabético tipo 1 por fuerza tiene que usar insulina. Si no usa insulina como su páncreas no la produce, pues se moriría de hambre. De hecho la gran mayoría de los diabéticos tipo 1 no tienen problemas de obesidad, de hecho son delgados ¿no? Cuando usted mira la gran mayoría de los diabéticos tipo 2 es al revés, están sobrepeso o están obesos ¿no? O sea porque la diabetes está muy íntimamente relacionada a la obesidad, pero en el caso del diabético tipo 1 como no produce insulina que es lo que engorda, pues entonces ese cuerpo no puede engordar, no puede engordar porque no tiene la insulina que es la que en combinación con la glucosa produce la grasa. Ok, ahora ¿Cómo se ayuda a un diabético tipo 1? Ya sabemos que al diabético tipo 1 no le funciona el páncreas, ya sabemos que al diabético tipo 1 tiene por fuerza que usar insulina todos los días porque si no se muere. Entonces ¿Cuál es la meta que tendríamos para ayudar a un diabético tipo 1? Pues la meta es esta, es reducir la necesidad de insulina, esa es la meta. Cuando uno quiere ayudar a un diabético tipo 1 lo que uno tiene que buscar es ¿Cuál es la forma de reducir la necesidad de insulina? ¿Por qué queremos reducir la insulina? Pues queremos reducir la insulina porque ya se descubrió y hay cantidad de estudios publicados que demuestran que el diabético tipo 1 va a vivir tantos años como la cantidad de insulina que no tenga que usar. Es al revés, o sea mientras más insulina se inyecte, menos años va a vivir. Eso se llama una relación inversa. Inversa es que mientras una cosa aumenta, lo otro se reduce. Mientras se le aumenta la cantidad de insulina que tiene que usar, se le reduce la vida, los años de vida. Así que ya los estudios demuestran que el diabético tipo 1, la forma de hacer que viva muchos años, que viva saludable es haciendo lo posible para que use la menos insulina posible ¿no? Ok. Por ejemplo en el caso de mi hijo, mi hijo Manuel, pues cuando empezamos a trabajar con él, ya yo estaba terminando mi libro Diabetes Sin Problemas, en este libro cubro tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, porque este libro Diabetes Sin Problemas ayuda tanto al 1 como al 2. La meta con el diabético tipo 2 es quitarle los medicamentos, que no necesite medicamentos para controlar esa diabetes, pero la meta con el diabético tipo 1 es que reduzca dramáticamente la insulina, para que entonces pueda durar muchos años en salud ¿no? Así que son dos metas distintas, pero son parecidas en el sentido que en ambos casos queremos reducir la necesidad de insulina, queremos que por ejemplo el diabético, por ejemplo un diabético como mi hijo ¿verdad?, estaba en un momento usando como 100 unidades de insulina al día. Cuando lo pusimos en la dieta 3x1 logramos bajar eso a 40, pues ya eso era una mejoría dramática, ya se le estaba extendiendo la vida. Luego nosotros nos pusimos a buscar lo que yo llamo alimentos agresores, que lo van a ver aquí en MetabolismoTV, usted entra a MetabolismoTV en YouTube, pone la frase alimentos agresores y va a ver como 9, 10 o 11 episodios donde estoy explicando todo el concepto de alimentos agresores. Cuando a mi hijo Manuel le encontramos cuáles eran sus alimentos agresores y encontramos que a él le agredía el arroz, le agredía el pan, le agredía el chocolate, le agredía los cacahuates, o sea el maní. Cuando logramos detectar eso, que lo detectamos con la ayuda de un glucómetro, midiéndose la glucosa, pues esa necesidad que había bajado de 100 a 40, finalmente lo logramos bajar a 2 unidades al día. ¿Qué pasa?, eso es milagroso. De hecho su médico endocrinólogo dice, yo llevo 30 años siendo médico endocrinólogo, nunca había visto un diabético tipo 1 que pudiera sobrevivir bien con 2 unidades de insulina, pero se puede. Entonces la meta con un diabético tipo 1 es reducir la insulina. ¿Cómo lo hacemos? Con la dieta correcta, hidratando el cuerpo y eliminando los alimentos agresores. Eliminas eso, se eliminó las subidas de glucosa, ya no necesitas tanta insulina y ahora tienes un diabético tipo 1 que te va a durar muchos años y en salud. Y esto te lo comento, porque la verdad siempre triunfa.